Hola que tal mis amigos, les saluda Edgar Daniel para exhortar a todos mis seguidores que sigan la página Tropical Bebo donde tienen todos los miércoles un top 10 de música tropical, así que suba el volumen, dale para allá, Tropical Bebo ya lo sabe Tropical Bebo Veo que llegaste sola, que ya te has tomado, no sé cuántas copas para comportarse, estas no son horas, déjate llevar Vivo a unas cuantas cuadras, tengo una terraza y fría la champaña, tengo una guitarra que muere de ganas por tocarte ya Perdona si te hablo de frente, tu pensarás que soy un demente, me gustas demasiado, te gusto demasiado, pa' que disimularlo Esta noche te conviene, dejar que nuestros labios hagan lo que quieren, mandemos al carajo a esta timidez que ahora nos detiene Esta noche está de fiesta, sonríe la luna y todos los planetas, de solo imaginarme junto a ti princesa me tiemblan las piernas Esta noche puede ser, que sea la primera, pero si es la última yo te prometo que va a dar a la pena Yo te vi, había un hombre extraño detrás de ti, dijiste no hagas caso que es solo un amigo, que ya lo despido y me voy contigo Luego se formó la gozadera, pusieron rega y salsa de la vieja, mi mano resbalaba en tu cadera Y tu que me dejabas, perdona si te hablo de frente, tu pensarás que soy un demente, me gustas demasiado, te gusto demasiado, pa' que disimularlo Esta noche te conviene, dejar que nuestros labios hagan lo que quieren, mandemos al carajo a esta timidez que ahora nos detiene Esta noche está de fiesta, sonríe la luna y todos los planetas, de solo imaginarme junto a ti princesa me tiemblan las piernas Esta noche puede ser, que sea la primera, pero si es la última yo te prometo que valdrá la pena Esta noche ser especial, solo déjate llevar Esta noche te conviene, dejarte llevar y seguir mi plan Dejar que nuestros labios hagan lo que quieren No te pongas límites y veras lo que sucede Esta noche te conviene, soltar la rienda a lo que sueñas y no te atreves Dejar que nuestros labios hagan lo que quieren Tus manos, mis manos, tus labios, mis labios, déjalos que ellos entienden Esta noche te conviene, quítate el reloj, tu tiempo solfó Dejar que nuestros labios hagan lo que quieren Suéltate y sigamos donde la noche nos lleve Otra vez Esta noche te conviene, dejar que nuestros labios hagan lo que quieren Mandemos al carajo esta timidez, que ahora nos detiene Esta noche está de fiesta, sonríe la luna y todos los planetas De solo imaginarme junto a mi princesa me tiemblan las piernas Esta noche puede ser que sea la primera Pero si es la última yo te prometo que valdrá la pena